Una colisión entre dos vehículos dejó heridos a tres menores de edad. Los hechos ocurrieron en la colonia 18 de marzo. El cruce de las calles Dos Bocas y Bartolomé Díaz en la colonia 18 de marzo fue el escenario de un percance entre un vehículo particular y otro más de alquiler que dejó como saldo tres menores de edad heridas. Con tres lesionados, tres menores, una de nueve, una de cinco y una de dos años, los cuales firman desistimiento y en espera lo que es de vialidad. Tras firmar el desistimiento, las menores de edad que solo presentaron heridas leves permanecieron en el lugar. En el lugar, uno de los vehículos terminó con el faro destruido y también se observaron algunos pedazos de la carrocería en el piso. Al lugar acudieron elementos de vialidad para determinar las causas de la colisión, así como deslindar responsabilidades y realizar los trabajos correspondientes. Con imágenes de Jair Bernardino, Janely Rivera, Fuerza Informativa Azteca.